Música Te volviste a poner rojo, papá. Y tú estás morado. No, yo nací así. Mira, te voy a dar un break. ¡Gané! ¡Por fin! ¡Por fin gané! ¡Por fin! ¡Qué mal! Mira. Mira, le gané a este dominicanito. Mira a quién le ganó. Él es mío y con papeles. Eso fue un break que yo le di. Dos ganaba, por lo menos que sea una vencida. ¡Le gané! Me puso rojo. Yo estoy igualito. Tú estabas morado. Yo nací morado. Gracias, papá. Le gano. Me puso rojo, mi pey. Me puso rojo, mi pey. Este es un pey.